Estamos aquí ya tú sabes mi gente en el video de me fronteo behind the scenes Jiggler Laex, Justin Quiles, Dímelo Flo, Alex Rose, vamos a romper el perno bro Vive la vida con mucha felicidad, llega el fin de semana y no le importa nada Con sus amigas en la sala vacilar, no se quiere amarrar, no le importa nada Se dio conmigo que toma y yo soy igual, solo quiero una noche y nada Así que dejemos los dos de aparentar, lo podemos hacer, no ha pasado nada Tiene su mente clara, paga todas sus deudas, cuerpo de Ignacio, el reloj no es Casio Tiene piedras en diamante, es chiquitita pero tiene to' grande Tiene lo suyo y me fronteo, ella no pide permiso Porque vive en un abismo, ahora su vida es un paraíso Me fronteo y me dio tira pa' atrás, quería que la retara Por dentro de ella, ella lleva la maldad y lo refleja en su cara